Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido Me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tanto delito, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si no topo al poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno, homie, porque ya hay detalles Quien no quiere que conteste quiere que yo solo vaya Quieren mi dinero pero que chingue su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumbar gente quien les dijo que es trabajo Pudo chingar al indio váyanse mucho al carajo Poco no me rea con lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz Unos maizas de hachís Mis paisas en el gabacho bien truchas con la polis Loco en Guanajuato con los ojos bien tumbados De coto con el quesada rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt en cabina cuando grabo Represento Nuevo León junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco el pasado Está olvidado con el perro de la sepa En grifo, pedo y enfiestado Checate mi banderón unido como había soñado Bien bajado ese balón, compa lefty bien bajado Puro hip homexa hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día piendalai Pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen que andamos todos grises Maldito policía no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca tu nada mas pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde blanco rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde blanco rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Ya, abranse cabrones Llego el mexicano partiendo sin necesitar de palancas Todos jugamos en la misma liga Yo soy titular tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa Colaboro y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada Se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta traigo mata natural y humo de planta Dos tres cabrones dando lata y yo haciendo mas plata De esto la vida se trata y pa que sepas no es barata MC da bolos desbarata con cada escalon que sube Yo tuve la suerte de hacerme fama en youtube Hay dos tres raperos de antaño que me bajé de su nube Los mandé pa su casa y de premio hasta les pagué lube Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero dar las de grande pero si me tiras la neta me toca humillarte Soy capitán llego el estandarte Somos muy pocos los que hacemos arte Este flow si es de Marte tu dale like y comparte México lindo y bandido diario a Diosito le pido Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exatamos locos de remate Jaque mate no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta no importa el rango Toda la raza jalándole duro si hay algo seguro es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente los de alzada controlando Se roban la atención ya saben quienes son Vatos locos con sazón como el de un corridon No quiera tomarme el pelo siendo todo pelón Levantando la bandera viva México cabrón La bandera con un águila Simón mi tierra es esta me vale si mi piel o si mi asiento les molesta Acá jalan horas extras nunca duerme en la siesta Están los que van pal jala y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatuan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones ¿Qué hubo el expresidente? Ya saben que por mi policías chinguen a 20 Y ahí están mis 20 pa' la cagua, agua Que es tierra caliente de Chiapas hasta Chihuahua Va, va, vao, vao, yipi, yo, yipi, yucas Juanas, Montequín, aguas, tijuas, yustan, lucas San Luis, Potoyez, Mataulipas, la puebluca Dime si yo no loco acá tienen lo que buscas Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro Hipomexa, perros, 2023 Ey yo, ey yo Chau, chau, chau Somos la santa carna Ey, ey, dale un fin Los machillones de la plaza Oye, Dj Undeja en los Scratches Desganzada mi perro No saben quién soy o si Viva México cabrones Viva México cabrones Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quién me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Traigo el estilo más puto pesado Soy de Sonora del río Colorado 653 represento mi estado Yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hace el paro Bato no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro Que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera Puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera Yo me cargo una puta traquetera No me diga que aquí no hay otra manera Solo con los míos circulo la acera Revienta mi cora, siento que se me acelera Mantente callao, callao, espera Muchos traicioneros me han llamado, amigo Creen que me la creo yo nomás me río Yo soy lo que traigo él me pegó un suspiro Quisiera pegarles en la frente un tiro Pero na 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 Pero na 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 Otra vez ando volando traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Muchos me dicen que soy bien grosero Que canto pura tontería La neta me vale macizo Que vergas critican si esto es cosa mía Que se ando quemando maría Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo por el terreno Me voy calmado todo todo seneno Soy mexicano de orgullo amor neno Me marcan al fondo que quieren lo bueno Yo me traigo el feeling contagiando Llega todo bien rayado chamaco que peca Me faltan tornillos me faltan tuercas Hazme mala cara te mando a la verga Y es que así soy no se porte culero Ya me cansé dame todo tu dinero Ya les llopio les cayo el mero mero Tape gotera traigo un aguacero No ponga perro pa ese pendejo Hace un chisbo que yo ya no me dejo Siempre pa delante nunca paso de caldero Otra vez ando volando traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Otra vez ando volando Y es que así salió el muchacho Otra vez ando volando traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio La chispasivo está en la casa San Luis Sonora Que bonita muchachita Besos de los tuyos, mi corazón Necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita Besos de los tuyos, mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ya, 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 ya Voy contigo por el mundo entero Por ti juro que me muero Me quieres como yo te quiero Por verte yo me desespero Me haces verte una manera distinta Contigo mi vida es linda Mi cielo era gris y con tus besos lo pintas De mil colores lo pintas Y ahora siento que puedo ser feliz Desde que te conocí La vida vale y la quiero vivir Pero si es contigo Abrázame que eres mi abrigo Eres fuego pa' este frío Mira que eres mi abrigo Mira que siempre te digo Que bonita muchachita Besos de los tuyos, mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita Besos de los tuyos, mi corazón necesita Como la primera cita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Cómo olvidar cómo fue Cuando te vi por primera vez Me sentía muy poco pa' usted Ayer Recuerda ayer Recuerda ayer que me llegó aquí Eres más de lo que imaginé La vida no vale nada si tú no estás Y tú lo sabes bien Que cuando estamos juntos el tiempo rápido va Y yo no sé por qué Si eres la niña más bonita que ha mirado a mis ojos Yo lloro si no estás No me preguntes por qué yo los traigo rojos Si rápido te vas Y ahora solo me queda decirte Que yo no puedo más Y ahora que escuchaste si tú quieres irte Lo volveré a intentar Que bonita muchachita Besos de los tuyos, mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, qué bonita muchachita Besos de los tuyos, mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, 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 ey Oye Tani Las chin masivas está en la casa, cabrones ¡San Luis, Sonora! Que bonita muchachita, es el lefty papá Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo el calor que me dabas No es justo Que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías Nada sentías No lo perdonó, me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Pero al estando que no te imaginas la daga en el pecho que me cargo hoy Sufro por culpa de mi mala suerte Como me duele no poder tenerte No poder verte Quiero abrazarte Pero qué lindo fue conocerte Y ando sufriendo porque no te veo No sé qué cargo que me siento reo Andaba arriba, caí pero feo Ya no me escribes, ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás no dejo la bebida Ando dolido desde tu partida Como chingados de cierres de herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro Extraño tus besos, también tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas Les pregunté que si como seguía No contestaron, ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro, ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado Ey, no te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ey, 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 ey Yo representando a Sonora Es el Lefty, papá Así nomás, viejo Duro Caborca Salvo y recolorado Sonora, viejo Luis R Con Riques Es el Lefty, papá Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Traigo el estilo más puto pesado Soy de Sonora del río Colorado 653 represento mi estado Yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hace el paro Bato no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro Que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera Puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera Yo me cargo una puta traquetera No me digas que aquí no hay otra manera Solo con los míos circulo la acera Revienta mi corazón siento que se me acelera Mantente callao, callao, espera Muchos traicioneros me han llamado amigo Creen que me la creo yo nomas me río Yo soy lo que traigo él me pegó un suspiro Quisiera pegarles en la frente un tiro Pero na, 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 na Pero na, 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 hope Travesando, volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho, no me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Muchos me dicen que soy bien grosero, que canto pura tontería La neta me vale macizo, que vergas critican si esto es cosa mía Que si ando quemando maría, que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería, parece que son policía Todo tranquilo por el terreno, me voy calmado todos los hendelos Soy mexicano de orgullo moneno, me marcan al fondo que quieren lo bueno Yo me entrego el feeling cuando ando llega, todo bien rayado, chamaco que pega Me matan tornillos, me faltan tuercas, hazme mala cara, te mando a la verga Y es que así soy, no se ponte culero, ya me cansé, dame todo tu dinero Ya les llovió, les cayó el meromero, tape gotera, traigo un aguacero No ponga perro, parece pendejo, hace un chisbo que yo ya no me dejo Siempre pa' adelante, nunca paso, te cambié Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho, no me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho, no me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Y es que así salió el muchacho, no me importa quien me quiera Pero no es la pinche loquera, no me importa quien me quiera O sea, que si así salió el muchacho, no me importa quien me quiera Una pinche loquera Y así salió el muchacho, no me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tanto delito, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco joto atente a las consecuencias Si no topa el polly en breve nos pade en la calle No puede salir uno, homie, porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero, pero que chinga es su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Un poco no me rea con lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz, unos maizas de hachís Mis paisas en el gabacho, bien truchas con la polis Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados De coto con el Quesada, rifando por todos lados Atento si prendo un blunt, en cabina cuando grabo Represento Nuevo León, junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco, el pasado está olvidado Con el perro de la C, bien grifo, pedo y enfiestado Checa de mi banderón, unido como había soñado Bien bajado ese balón, compa lefty bien bajado Puro hip-hop mexa, hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Y si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día piéndala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen Nos suben pa' la virgen, salen todos cuando chiflen Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemo afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemo afuera Ya, abranse cabrones, llevo el mexicano partiendo sin necesitar de palancas Todos jugamos en la misma liga, yo soy titular, tu ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa con la bolo y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada, se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta, traigo mata, natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata MC da bolos desbarata con cada escalón que sube Yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube Hay dos, tres raperos de antaño que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pagué el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero dar las de grande pero si me tiras la lenta me toca humillarte Soy capitán, llevo el estandarte, somos muy pocos los que hacemos arte Este flow si es de amarte, tú dale like y comparte México lindo y bandido, diario adiosito le pido que me cuide a la familia si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me extratamos locos de remate Ja que mate, no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta, no importa el rango Toda la raza jalándole duro, si hay algo seguro es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente, los de alzada controlando Se roban la atención, ya saben quienes son Vatos locos con sazón, como el de un corridón No quiera tomarme el pelo, si ando todo pelón Levantando la bandera, viva México cabrón La bandera con un águila, Simón, mi tierra es esta Me vale si mi piel o si mi acento les molesta Acá jalan horas extras, nunca duerme en la siesta Están los que van pa'l jale y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatúan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones, que hubo el expresidente Ya saben que por mi policías chinguen a veinte Y ahí están mis veinte pa' la cagua, aguas Que es tierra caliente de Chiapas hasta Chihuahua Va, 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 ojipi, yo, ojipi, yucas Juanas, Montequín, Aguas, Tijuas, Sanlucas San Luis, Potoyez, Mataulipas, La Puebruca Dime si uno loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro hip comex a perros, dos mil veintitrés Ey yo, ey yo Chau, chau, chau Somos la santa carna Ey, ey, dale un fin Los machillones de la plaza Oye, dj un beck en los scraches Desganzada mi perro No saben quien soy o si Viva México cabrones Viva México cabrones Viva México cabrones Que esto se repita Ey, que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ya, 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 ya Voy contigo por el mundo entero Por ti juro que me muero Me quieres como yo te quiero Por verte yo me desespero Me haces verte una manera distinta Contigo mi vida es linda Mi cielo era gris y con tus besos lo pintas De mil colores lo pintas Y ahora siento que puedo ser feliz Desde que te conocí La vida vale y la quiero vivir Pero si es contigo Abrázame que eres mi abrigo Eres fuego pa' este frío Mira que siempre te digo Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Cómo olvidar cómo fue Cuando te vi por primera vez Me sentía muy poco pa' usted Recuerda, dije, me guajé Eres más de lo que imaginé La vida no vale nada si tú no estás Y tú lo sabes bien Que cuando estamos juntos el tiempo rápido va Y yo no sé por qué Si eres la niña más bonita que ha mirado mis ojos Yo lloro si no estás No me preguntes por qué yo los traigo rojos Si rápido te vas Y ahora solo me queda decirte Que yo no puedo más Y ahora que escuchaste si tú quieres irte Lo volveré a intentar Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, ay, 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 ay Oye, Tani La chis masiva está en la casa, cabrones San Luis Sonora Que bonita muchachita Es el lefty, papá Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el calor Me tiene un calor que yo Ay, 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 ay Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo el calor que me dabas No es justo que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías, nada sentías No lo perdonó, me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor, voy a sacarte de mi corazón Me duele tanto que no te imaginas la daga en el pecho que me cargo hoy Sufro por culpa de mi mala suerte Cómo me duele no poder tenerte, no poder verte Quiero abrazarte, pero qué lindo fue conocerte Y ando sufriendo porque no te veo No sé qué cargo que me siento reo Andaba arriba, caí pero feo Ya no me escribes, ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás nos dejó la bebida Ando dolido desde tu partida Como chingados de cierre esta herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayayá llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayayá llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo, como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro Extraño tus besos, también tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas Le pregunté que sí, cómo seguía No contestaron, ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro, ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado Ey, no te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayayá llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayayá llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ey, 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 ey Yo representando a Sonora Es el Lefty, papá Así lo más viejo Duro Caborca Salvo y recolorado Sonora, viejo Luis R Con Riquels Es el Lefty, papá Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quién me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Traigo el estilo más puto pesado Soy de Sonora del río Colorado 6-5-3 represento mi estado Yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hace el paro Patos no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro Que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera Puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera Yo me cargo una puta raquetera No me digas que aquí no hay otra manera Solo con los míos circulo la acera Revienta mi cora siento que se me acelera Mantente callao, callao, espera Muchos traicioneros me han llamado amigos Creen que me la creo yo nomás me río Yo soy lo que traigo él me pegó un suspiro Quisiera pegarles en la frente un tiro Pero na 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 Pero na 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 Otra vez ando volando traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Muchos me dicen que soy bien grosero Que canto pura tontería La neta me vale macizo que vergas critican Si esto es cosa mía Que se ando quemando maría Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo por el terreno Me voy calmao todo todo seneno Soy mexicano de orgullo amor neno Me marcan al fondo que quieren lo bueno Yo me entrego el feeling contagiando llega Todo bien rayado chamaco que peca Me faltan tornillos me faltan tuercas Hazme malas caras te mando a la verga Y es que así soy no se porte culero Ya me cansé dame todo tu dinero Ya les llopio les cayo el mero mero Tape gotera traigo un aguacero No ponga pero para ese pendejo Hace un chimbo que yo ya no me dejo Siempre pa' delante nunca paso te cangrejo Otra vez ando volando traigo una pinche loquera Y es que así salio el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Otra vez ando volando traigo una pinche loquera Y es que así salio el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio ¿Uy? Creo que tu canción es John T Uy yo 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 y yo 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 tambien yo yo ni yo con el gusto cual habíaeuxo sol y yo 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 q La chispa sigo está en la casa San Luis Cañona México Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota ya es por mi apariencia Que hay tanto delito, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco, joto, atente a las consecuencias Si no topo al boy en breve nos pade en la calle No puede salir uno, homie, porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero, pero que chingue su madre La di que está en sistema, nos quieren ver abajo Pero tumbar gente, ¿quién les dijo que es trabajo? Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Poco no me raco, lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz, unos maizas de hachís Mis paisas en el gabacho, bien truchas con la polis Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados De coto con el Quesada, rifando por todos lados Atento si prendo un blunt, en cabina cuando grabo Represento Nuevo León, junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco, el pasado está olvidado Con el perro de la C, bien grifo, pedo y enfiestado Chécate mi banderón, unido como había soñado Bien bajado ese balón, compa lefty bien bajado Puro hip-hop mexa, hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día piendalai Pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas, las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen, salen todos cuando chiflen Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemo afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemo afuera Abranse, cabrones, llegó el mexicano partiendo sin necesitar de palancas Todos jugamos en la misma liga, yo soy titular, tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa, colaboro y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada Se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta, traigo mata, natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata MC da bolos desbarata con cada escalón que sube Yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube Hay dos, tres raperos de antaño que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pagué lube Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero dar las de grande pero si me tiras la neta me toca humillarte Soy capitán, llevo el estandarte, somos muy pocos los que hacemos arte Este flow si es de amarte, tú dale like y comparte México lindo y bandido, diario a Diosito le pido Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exatamos locos de remate Ja que mate no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta no importa el rango Toda la raza jalándole duro si hay algo seguro es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente los de alzada controlando Se roban la atención ya saben quienes son Vatos locos con sazón como el de un corridón No quiera tomarme el pelo si ando todo pelón Levantando la bandera viva México cabrón La bandera con un águila Simón mi tierra es esta Me vale si mi piel o si mi asiento les molesta Acá jalan horas extras nunca duerme en la siesta Están los que van pal jale y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatuan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones que hubo el expresidente Ya saben que por mi policías chinguen a veinte Y ahí están mis veinte pa' la cagua, agua Que es tierra caliente de chapas hasta chihuahua Vau, wau, wau, yipi yo, yipi yucas Guanas, Montequín, Aguas, Tijuas y Sanlucas San Luis, Potoyez, Mataulipas, La Puebluca Dime si o no loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro gip homex a perros dos mil veintitrés Eyo, eyo, tchau, tchau, tchau No saben quién soy o si Viva México, cabrones Viva México, cabrones Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo me pelan todo el garrote Me para la chota ya es por mi apariencia Que hay tanto delito que hay tanta demencia Yo no cargo nada no más mi presencia Pinche puerco joto atente a las consecuencias Si no topo al boli en breve nos pade en la calle No puede salir uno homie porque ya hay detalles No quiere que conteste quiere que yo solo calle Quiere mi dinero pero que chingue su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente quien les dijo que es trabajo Poco puro chingar al indio váyanse mucho al carajo Poco no me rajo lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz unos baizas de hachís Mis paisas en el gabacho bien truchas con la polis Loco en Guanajuato con los ojos bien tumbados De coto con el quesada rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt en cabina cuando grabo Represento Nuevo León junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco el pasado está olvidado con el perro de la sed Bien grifo, pedo y enfiestado Chécate mi banderón unido como había soñado Bien bajado ese balón compa lefty bien bajado Puro hip homexa hasta que amanezca Pásenme un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Y si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life todo el día piéndala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen que andamos todos grises Maldito policía no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Ya, abranse cabrones llegó el mexicano Partiendo sin necesitar de palancas Todos jugamos en la misma liga Yo soy titular tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa Colaboro y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada Se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta, traigo mata Natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata Y yo haciendo más plata De esto la vida se trata Y pa' que sepas no es barata MC da bolos desbarata Con cada escalón que sube Yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube Hay dos, tres raperos de antaño que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pagué el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero dar las de grande pero si me tiras la lenta me toca humillarte Soy capitán llegó el estandarte Somos muy pocos los que hacemos arte Este flow si es de amarte tu dale like y comparte México lindo y bandido diario a Diosito le pido Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exaltamos locos de remate Ja que mate no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta no importa el rango Toda la raza jalándole duro si hay algo seguro es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente los de alzada controlando Se roban la atención ya saben quienes son Vatos locos con sazón como el de un corridon No quiera tomarme el pelo si ando todo pelón Levantando la bandera viva México cabrón La bandera con un águila simón mi tierra es esta Me vale si mi piel o si mi asiento les molesta Acá jalan horas extras nunca duerme en la siesta Están los que van pal jala y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatuan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones que hubo el expresidente Ya saben que por mi policías chinguen a veinte Y ahí están mis veinte pa' la cagua, agua Que es tierra caliente de chapas hasta chihuahua Va, va, vao, vao, yipi, yo, yipi, yucas Guanas, Montequín, Aguas, Tijuas y Sanlucas San Luis, Potoyez, Mataulipas, La Puebluca Dime si uno loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Puro hip con mexa perros dos mil veintitrés Ey yo, ey yo Chau, chau, chau Somos la Santa Carna Ey, ey, yipi Los machillones de la plaza Oye, Dj Undeca en los Scratches Desganzada mi perro No saben quién soy o si Viva México cabrones Oye Viva México cabrones Música 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 Música